Mi garganta pregonera Mi garganta pregonera Para alegrar corazones Al entonar mil canciones Para alegrar corazones Al entonar mil canciones En los campones nacen flores Y en los ríos camarones En los campones nacen flores Y en los ríos camarones Así nacen mis amores En distintos corazones Así nacen mis amores En distintos corazones Escucha dulce y upina Con gusto el ají verde Mi suegra está boca arriba Durmiendo en su sepultura Mi suegra está boca arriba Durmiendo en su sepultura Porque cuando estaba viva Porque cuando estaba viva Me gusta vuestra postura Con cuidado las hijas Me dicen que ya te casas Casate que ya no se El orgullo que me queda Que yo también te gocee Me dicen que ya no se Me dicen que ya te casas Casate que ya no se El orgullo que me queda Que yo también te gocee ¡Hola! ¡Hola! Me dicen que ya te casas Casate que ya no se Me dicen que ya te casas Casate que ya no se El orgullo que me queda Que yo también te gocee ¡Hola!